¿Qué es la cantidad del aire? La cantidad de hidrógeno más abunda es el nitrógeno, el nitrógeno tenemos un 78% y apenas una pequeña fracción, el 20%, es oxígeno y eso es lo que nosotros necesitamos para la vida. Sin embargo, hay una fracción más pequeña de otros componentes, como es el argón, dióxido de carbono, agua, tenemos algunos otros gases como el triptón, hidrógeno. Sin embargo, a pesar de estas concentraciones tan pequeñas, por ejemplo, el dióxido de carbono es lo que regula la condición de clima en el planeta. El agua, a pesar de tener el 1%, es lo que permite que ocurran muchos procesos. ¿Por qué es importante la atmósfera y el aire? En primer lugar, porque las plantas requieren uno de los componentes del aire, que es el dióxido de carbono, lo utilizan como alimento, lo utilizan para sintetizar su estructura, su material estructural y además para fabricar alimento que requieren otros seres vivos, entre ellos nosotros. Hay algunas bacterias que utilizan el nitrógeno atmosférico como alimento, ese nitrógeno lo fijan en forma de nitratos y los nitratos se utilizan como alimento para las plantas. Los animales, entre ellos nosotros incluidos, utilizamos el oxígeno para obtener energía. Si no hubiera oxígeno, nosotros no podríamos generar la energía que permite la vida. Los animales marinos, a pesar de que beben en el océano, también obtienen el oxígeno de la atmósfera, el oxígeno que está disuelto en el agua es lo que ellos utilizan para poder sobrevivir. El dióxido de carbono que está presente en los océanos regula el pH, regula la acidez de los océanos. Y la acidez en el océano es importantísima. De hecho, una de las consecuencias del incremento del dióxido de carbono en la atmósfera tiene que ver con el incremento en la acidez del agua de mar. Y esto puede tener consecuencias graves para los seres que viven en el mar. Entonces, por esto y más razones, es importante mantener la composición del aire. Sin embargo, nosotros como seres humanos, a partir del crecimiento explosivo que hemos tenido en los últimos siglos, estamos alterando completamente la composición del aire. Y a esto le llamamos contaminación. Cualquier sustancia que nosotros estamos agregando, que está modificando la composición natural, cualquier sustancia ajena que nos encuentra o que nos ha encontrado, se considera un contaminante. Y esto puede tener un impacto importante en la salud. Las grandes ciudades son los principales centros de generación de contaminación. Dentro de los contaminantes, tenemos dos tipos. Los contaminantes primarios, que son aquellos que son emitidos directamente por las fuentes, por nuestros vehículos, por las chimeneas. Dentro de ellos se encuentra el monóxido de carbono, el dióxido de los óxidos de nitrógeno, algunos sinocaguros, como el enceno, tolueno, y algún tipo de partículas. Eso que ven ustedes en la mañana, en la ciudad de Monterrey, son esos contaminantes primarios que se están arrojando. Cuando arrojamos estos contaminantes a la atmósfera, se transforman en otros compuestos que pueden llegar a ser incluso más tóxicos que aquellos que los originales. Dentro de ellos encontramos el ozono, partículas quinas, partículas menores a un micrómetro, el dióxido de nitrógeno, otros compuestos como el formaldehido, que son productos de reacciones fotoquímicas. Entonces, estos compuestos, también ustedes observan en la ciudad de Monterrey después de las 12 del día, que se surgen a partir de la transformación. Compuestos contaminantes como el ozono no son emitidos directamente por los vehículos, son productos de la transformación. Nos arrojamos a la atmósfera óxido de nitrógeno, hidrocarburos. La radiación solar hace que haya una interacción entre ellos y esto produce nuevos contaminantes. Esto no sería tan grave si no tuviera un impacto. Nuestros pulmones han evolucionado a lo largo de los años para recibir el balance o la proporción exacta de nitrógeno y oxígeno. Si nosotros agregamos algún compuesto adicional, nuestro organismo no sabe a qué hacer con él. Entonces, esto se convierte o tiene un impacto directo en nuestro sistema respiratorio. Y eso es lo que ocurre. Cada uno de los contaminantes que nosotros estamos arrojando y aquellos que se están produciendo en la atmósfera, va a tener un impacto distinto en alguna parte del organismo. Los órganos más afectados son los que entran en contacto directo con estos contaminantes, que son nuestros pulmones y nuestro sistema cardiovascular. Al momento en que nosotros inhalamos el aire, si el aire contiene ozono, ozono es un compuesto extremadamente reactivo, inmediatamente se produce una reacción de inflamación en nuestros pulmones. Muchas veces ni siquiera lo perseguimos, pero esto está ocurriendo. Cuando nosotros respiramos partículas, algunas de esas partículas son solubles, otras son insolubles. Entonces, aquí estas son insolubles, se van a quedar depositadas a lo largo de nuestro sistema respiratorio. Algunas van a llegar hasta nuestros alberos, otras se van a quedar en la garganta. Pero va a tener un impacto diferenciado dependiendo de la composición de estas partículas y la cantidad que se está depositando. Después, a lo largo de nuestra vida, nuestros pulmones pueden haber recibido varios gramos que se quedan depositados como si fuera cochanga alrededor de nuestros alberos. Hay otras partículas que son extremadamente solubles. Esas partículas se disuelven, se incorporan al corriente sanguíneo y los componentes se distribuyen a lo largo del organismo. Les digo, mucho de esto ni siquiera lo notamos, porque se da la exposición gradual a lo largo de nuestra vida. Y eso puede tener consecuencias, después de varios años, aquellas personas que son muy sensibles pueden sufrir algún daño inmediato y otras pueden sufrir daño a lo largo plazo. Hay otros contaminantes como el benceno. El benceno produce cáncer. En algunas regiones de la Ciudad de México, donde se generan altas concentraciones de este tipo de contaminante, se ha detectado o se ha registrado un incremento en los casos de leucenio. Entonces, sí es importante conocer los contaminantes y saber qué tipo de impacto están generando en nuestra salud. Lo que sí es un hecho es que todos los contaminantes van a provocar algún tipo de efecto, ya sea de manera inmediata o a lo largo de nuestra vida. En esta figura ustedes pueden ver cada uno de los contaminantes y los órganos que pueden estar afectando. Y como les mencionaba, los pulmones son los que resultan afectados en la primera instancia, junto con el sistema cardiovascular. Pero no solamente causan un daño a la salud, también tienen un impacto en el medio ambiente. El más notorio es algo similar a esto, al deterioro de la visibilidad. Esto lo pueden ver en la Ciudad de Monterrey. La Ciudad de Monterrey tiene una disminución importante de la visibilidad. Yo visité la ciudad hace 20 años y era completamente distinto a lo que se ve actualmente. Y algo, por ejemplo, hoy que veníamos bajando, que venía bajando el avión, se ve la capa, incluso en día domingo, la capa de contaminación sobre la ciudad. Otro efecto es la lluvia ácida. La lluvia ácida deteriora los bosques. A lo mejor no tiene, tiene usted todavía suelta en conservación. En los alrededores de Monterrey tiene la sierra. Seguramente la sierra está recibiendo el impacto de la contaminación que se está generando en Monterrey. Y vamos a ver un poquito más adelante. En el patrimonio histórico, en las construcciones, la lluvia ácida tiene un efecto. Está provocando el deterioro en las construcciones. Y en algunos sistemas acuáticos, también la presencia de lluvia ácida tiene un efecto. No solamente daña nuestra salud, también daña la salud del planeta. Los contaminantes se clasifican en varios tipos. Están los contaminantes criterio, que son los que están regulados por normas. Están los contaminantes tóxicos. Aquellos que no son contaminantes comunes. Pero su presencia puede tener un daño grave en la salud, que puede ser la aparición de cáncer. Están los gases de efecto invernadero, que son aquellos que están provocando ese efecto del cambio climático que se está observando en el planeta. Y están las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Estas sustancias actualmente ya se han reducido en sus niveles. Sin embargo, en años previos, habían provocado la destrucción de la capa de ozono. Y la capa de ozono es fundamental para protegernos contra la radiación ultravioleta. Ahora, la contaminación puede tener un impacto local. Puede afectarnos directamente a los que estamos en la ciudad. Pero también puede tener un impacto regional. Este escenario es el de la Ciudad de México, el de ozono que se forma en la Ciudad de México. En realidad no solamente afecta a la Ciudad de México, afecta a todos los estados aledaños. Incluso el ozono que estamos generando en la Ciudad de México puede llegar hasta Estados Unidos. Es transportado por el viento. Pero además también puede tener un impacto a nivel global. Esta es una imagen del ozono. Pero si pensamos en el monóxido de carbono. El monóxido de carbono está produciendo un daño directo a nivel planetario. El ozono es un gas de efecto invernadero importante. Por lo cual también influye en el calentamiento global. Entonces la contaminación que nosotros generamos no desaparece. Simplemente se va de un lugar a otro. Y los daños que puede producir van más allá de solamente tener un impacto directo en la salud humana. Sino tiene un impacto en la condición del planeta. Es por eso que es importante que las grandes ciudades tengan programas de gestión de la calidad de la vida. Para que nosotros podamos iniciar un proceso de gestión de la calidad del aire. Primero necesitamos medir. Es lo mismo que cuando nos sentimos enfermos. Cuando acudimos al médico. Lo primero que va a hacer el médico. Es medir alguna de las características de nuestro organismo. Que sea la temperatura. La química sanguínea. Lo importante es tener mediciones. O tener datos. Para saber de qué magnitud es el daño que estamos experimentando. Lo mismo pasa con las ciudades. Tenemos que medir. Tenemos que iniciar con el terreno. Afortunadamente la ciudad de Monterrey tiene un monitoreo de la calidad del aire. En todo el país. A pesar de la importancia que tiene el deterioro de la calidad del aire. Tenemos únicamente 26 redes de monitoreo. De esas 26 redes de monitoreo. Solamente 16 operan de manera regular. De estas 16, aproximadamente 10 redes de monitoreo son las que están generando información continuo del estado de la calidad del aire. Ahora, mencionamos que los contaminantes tienen un impacto en la salud humana. Habíamos visto algunos de los daños que provocaban. Aquí está un poco más detallado. En el caso del ozono puede producir, puede estar asociado o vinculado con ataques cardíacos, problemas cerebrovasculares, el aumento de la presión arterial. Puede producir efectos a nivel del sistema respiratorio que van desde molestias como gripa, toros, agravación o la presión de activación de ataques de asma, dolor de pecho, silvancias, secedadio de la garganta, hipertensión pulmonar. Seguramente ustedes han sentido algunos de estos síntomas en los momentos que tienen altas concentraciones de ozono. Las partículas, que es el problema que tienen en el monte rey, producen problemas similares, que van desde ataques cardíacos, enfermedades cerebrovasculares, aumenta la presión arterial y efectos similares a los que produce el ozono. Ante esto, es importante que las autoridades emitan normas, normas para la protección de la salud pública. Existen actualmente normas que regulan los niveles de contaminación que deben de existir en el aire para proteger la salud pública. Tenemos normas para ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas suspendidas totales, partículas menores a 10 micrómetros, partículas menores a 2.5 micrómetros y cloma. Estas normas establecen cuánto es lo máximo que puede estar presente en el aire ambiente antes de que las personas más sensibles tengan algún efecto por la presencia de estos contaminantes. Desafortunadamente, estas normas no se cumplen en ninguna de las ciudades mexicanas, en el caso de ozono, partículas principalmente. De embargo, en los últimos años se ha despertado una controversia importante relacionada con los niveles de la norma. Porque resulta que a medida que se ha generado más evidencia científica, nos hemos dado cuenta que los daños en la salud se producen a concentraciones todavía más bajas de las que proponen nuestras normas. Entonces, esto ha motivado que algunos grupos propongan la revisión de las normas para reducir estos niveles, los niveles que establecen para la protección de la salud pública. Hay algunos países que han adoptado normas que todavía son mucho más estrictas que las que tenemos en este momento en nuestro país. Obviamente, si yo establezco normas, tengo que proponer estrategias de control. Estrategias que permitan reducir la presencia de estos contaminantes en el aire ambiente. Pero bueno, en el caso de la Ciudad de México, la generación de contaminantes está vinculada directamente con la manera en que nosotros utilizamos la energía. El 60% de la energía que se genera en la Ciudad de México se utiliza para el transporte. Un 24% se utiliza para la industria. Un 13% es de uso residencial. Y el 3% se dedica a servicios. Entonces, nosotros quemamos más de 40 millones de litros diarios de combustible. La mayor parte del combustible que nosotros estamos consumiendo se está utilizando para el transporte. Y en realidad, casi todo el combustible se está utilizando en los vehículos particulares. Este escenario no es muy distinto al que ustedes tienen en la Ciudad de México, en el Terreno. Lo que más abundan son vehículos particulares. Lo que más contamina son los vehículos particulares. Pero tenemos que saber de dónde se genera la contaminación para poder establecer acciones. Una vez que nosotros conocemos las fuentes, podemos proponer los mecanismos adecuados de control y reducción de la contaminación. Va desde el control de las emisiones de la industria, la reformulación de combustibles, la aplicación de nuevas tecnologías, e incluso el uso de fuentes de energía alternativas. Una vez que he identificado las fuentes, que he hecho propuestas para la reducción, esto lo transformamos en políticas. Estas políticas son las que nos van a llevar a establecer medidas de control para las diferentes fuentes, y de esa manera reducir la emisión de contaminantes primarios. Si yo reduzco la emisión de contaminantes primarios, también voy a reducir la concentración de contaminantes secundarios. Nuevamente, esto lo refuerzo con el monitoreo, evaluo el impacto que tiene en la población, y nuevamente inicio el ciclo. Si nosotros queremos reducir la contaminación, tenemos que entrar en ese proceso. Veamos qué es lo que pasa en Monterrey. Monterrey, por las condiciones geográficas, es una región que recibe vientos predominantes desde el oeste. Esto arrastra los contaminantes, perdón, recibe vientos predominantes desde el oeste, y arrastra los contaminantes hacia el oeste. La zona más contaminada es la de oeste, en la región de Santa Catarina, es donde ustedes están registrando los niveles más altos, tanto de partículas como de ozono. Y este patrón se mantiene durante gran parte del año. Entonces, todo lo que ustedes están generando como contaminantes primarios, van y se quedan atrapados por la sierra. Y esto produce que se generen contaminantes secundarios y se implementen la concentración de estos contaminantes. Cuando ustedes tienen vientos del norte, se forma un cañón y es fácil que se disipien los contaminantes, pero de otra manera permanecen estancados. Obviamente, Monterrey es una ciudad industrial. Entonces, la principal fuente de contaminación es la industria. En esta tabla, ustedes pueden ver el inventario de emisiones para la ciudad de Monterrey. Y se darán cuenta que la industria, que está marcada como fuentes fijas, en la primera hilera, es la que produce los valores más altos de contaminación. De hecho, para el caso del dióxido de azufre, la industria produce el 98%, para PN10 el 13%, para PN2.5 el 28%. Cuando vengan las emisiones totales, tan solo de partículas menores a 10 micrómetros, en Monterrey se generan 63.622 toneladas al año. Esto es tres veces más de lo que genera la ciudad del norte. La ciudad de México tiene más vehículos, tiene una industria tal vez igual o superior, y tiene un mayor número de habitantes. En el caso del PN2.5, en la ciudad de Monterrey se generan cuatro veces más de lo que se genera en toda la ciudad de México y Ciudad Antropolitana. En el caso del dióxido de azufre, la ciudad de Monterrey genera hasta casi 10 veces la cantidad que nosotros estamos emitiendo. Entonces, la ciudad de Monterrey tiene un problema grave. Generalmente, cuando hablamos de contaminación, casi siempre vinculada a la contaminación con la ciudad de México. Pues se dan cuenta, en este momento la ciudad de Monterrey está incrementando una concentración, una cantidad importante, la cantidad de emisiones. Y esto tiene un impacto claro en la calidad del aire. Y ven lo que ha ocurrido en los últimos años en la calidad del aire. La línea que ustedes ven de color gris, son la concentración de PN10. Las líneas son el número de excedencias a la norma de PN10. Pueden ver cómo desde 1993 hasta el año 2010 se nota una tendencia al incremento en el número de excedencias a la norma en la ciudad de Monterrey. No tanto en el caso del ozono, sin embargo, las noticias tampoco son favorables al ozono. Aunque no es grande el número de excedencias, también se nota una tendencia hacia el incremento. La mala noticia es que no solamente se está incrementando, sino que la mayor parte del año, con excepción de la época de lluvias, que ustedes están registrando excedencias a la norma. Pueden ver que en el año 2006 hubo un mes, cada puntito representa un mes en la gráfica, hubo un mes en que tuvieron 30 días con una mala calidad del aire. O sea, prácticamente todos los días se encontraba una condición mala. El resto del tiempo tienen más de 10 o 15 días con una mala calidad del aire. Quiere decir que el 50% de algunos de los meses del año, los niveles de PN10 están excediendo los valores de la norma. Con todas las implicaciones que esto tiene. Las normas no deberían excederse ni una vez al año. Y aquí en la ciudad de Monterrey se está excediendo continuamente. De hecho, el número de excedencias que ustedes tienen a la norma, actualmente es el doble del número de excedencias a partículas que nosotros tenemos en la ciudad de México. Y si nosotros evaluamos los daños que puede provocar el ozono contra los daños que puede provocar el incremento de partículas, los daños más graves están asociados con las partículas. En este momento no hay estudios que pudieran comprobar o verificar cuál es la magnitud del daño. Les aseguro que los niveles de partículas a los que ustedes están dispuestos no son nada saludables. El problema que les mencionaba es que estas partículas van a producir un daño posteriormente. Las partículas que ustedes están respirando en este momento van a tener un impacto en su salud en los próximos 10 o 15 años. Entonces es una mala noticia. La buena noticia es que lo están detectando a tiempo, lo están detectando en este momento. Entonces es el momento adecuado para tomar acciones. O sea, ustedes ven las tendencias, las tendencias indican que hay un deterioro a la calidad del aire. Entonces es un buen momento para iniciar acciones. O sea, ya vieron el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se empezaron a tomar acciones posteriormente. Cuando nos dimos cuenta que la calidad del aire era realmente mala, de hecho la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo, por ahí tiene incluso un récord Guinness a la ciudad más contaminada. Sin embargo, la Ciudad de México ha revertido sus tendencias. Esto sin sacrificar su crecimiento y su desarrollo. Entonces es un buen momento para que la Ciudad de Monterrey inicie con las acciones adecuadas para revertir la tendencia de incremento que ustedes observaron. La gráfica yo creo que es que se lo cuente. Los datos, los registros del sistema de monitoreo de la Ciudad de Monterrey nos pueden ayudar a entender la magnitud del problema. Pero el problema de la contaminación no solamente es un problema que compete a las autoridades. Hay una corresponsabilidad en cuanto al problema de la contaminación. Nosotros generamos contaminación. Y la pregunta que debemos de hacernos diariamente es, ¿yo contamino? Y yo les puedo decir que sí, sí contaminamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos energía para todas las actividades que realizamos diariamente. Por cada litro de gasolina que estamos quemando nosotros en nuestros vehículos, generamos hasta 2.3 kilogramos de contaminantes. Si pregúntense ustedes, ¿cuándo yo lleno mi tanque? Mi tanque se llena con 40 o 50 litros. Si ustedes queman 40 litros de gasolina, están generando más de 80 kilogramos de contaminación. Cada cuando llenan el tanque. Es una estimación real de la cantidad de contaminación que estamos generando. Decimos, bueno, vamos a usar el gas natural. El gas natural es más limpio, más ecológico. Por cada metro cúbico de gas natural que ustedes quemen, van a generar hasta 5 kilogramos de contaminantes. Y el problema es que la principal fuente de energía en este momento en nuestro país es la quema de combustibles fósiles. Entonces, yo no uso coche. Entonces, yo no estoy generando contaminación. Pero la energía que utilizamos para cargar nuestras computadoras, para cargar nuestros teléfonos celulares, la electricidad que usamos en el hogar, el gas que quemamos en casa, lo que mueve a nuestro metro, lo que mueve el transporte público, y con todo eso, la gran mayoría proviene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, estamos generando cientos de miles de toneladas de contaminantes cada año. Nosotros, independientemente de lo que está generando la industria. Entonces, podemos asumir esa corresponsabilidad que tenemos en la producción de la contaminación. Obviamente, la solución a nuestro problema de contaminación es el uso de energías alternas, el aprovechar los recursos que tenemos. Por ejemplo, Monterrey recibe una gran cantidad de radiación solar. Esa radiación se puede traducir en una fuente importante de energía eléctrica. Utilizar la energía eólica, que poco a poco nos está muy bien diseñada. Pero hasta el momento que no transformemos esta situación, no vamos a reducir los niveles de contaminación. Y estamos lejos todavía de aprovechar de manera eficiente las fuentes alternas de energía. Y en ese sentido, entra la labor que está haciendo el pueblo bicicletero. O sea, la bicicleta es un buen principio para empezar a reducir la cantidad de emisiones que estamos generando. Entonces, es una muy buena manera de iniciar. O sea, por cada vehículo que estamos retirando de la circulación, estamos quitando una cantidad impresionante de contaminantes. La ciudad de Monterrey tiene actualmente casi cerca de 3 millones de vehículos y sigue creciendo este número. Dentro de unos 5 años parece que va a haber un vehículo por cada habitante de la ciudad de Monterrey. Entonces, imagínense la cantidad de contaminación que estamos generando. En este momento, la industria es la principal fuente de contaminación. Pero poco a poco, el vehículo particular se está ocupando un nivel preponderante en forma fuente de contaminación de los pueblos. Y el daño grave es que estos contaminantes están perjudicando nuestra salud, la salud de sus hijos y también estamos condenando a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque los contaminantes no desaparecen, permanecen en la atmósfera por largos periodos de tiempo y entonces eso va a tener un impacto más allá de lo que nos pudiera ocurrir en este momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, estoy de sus órdenes. Mencionaste que la ciudad de Monterrey emite más de 73 congeladas de contaminación por año. Cuatro veces más que la ciudad de México. Pero después mencionaste que la ciudad de México es la ciudad número uno en el mundo de contaminación. ¿Nos puedes explicar eso por favor? Claro, sí, comentario que la ciudad de México fue la ciudad más contaminada del mundo en la década de los 90. La ciudad de México tenía un problema grave de contaminación. Actualmente ya no es la ciudad más contaminada del mundo y tampoco ya no es la ciudad más contaminada del país. ciudades como Toluca, Guadalajara, incluso Monterrey empiezan a ocupar un nivel importante en ese ranking que no es nada de lo cual pudiéramos sentirnos ocupar su nivel de contaminación por ozono para el año 2009. En primer lugar, por ozono está la ciudad de México. En segundo lugar está Guadalajara. En tercer lugar, no. Y en cuarto lugar, Monterrey. Antes de Monterrey ni siquiera pintaba en los días de más contaminados. Actualmente ya da en el cuarto lugar. Pero si se van, en el caso de PN10, en la parte de abajo, tienen la ciudad Juárez, en primer lugar, el Valle de Toluca, en segundo lugar, y Monterrey ya está en tercer lugar. La ciudad de México está en el cuarto lugar. El problema es que la ciudad de Monterrey la hace viviendo en este ranking. Y si comparando las dimensiones de la ciudad de México, la ciudad de México en términos de población, de vehículos y de industria es muchísimo más grande que la ciudad de Guadalajara o mucho más grande que la ciudad de Monterrey. Entonces, ese es un dato importante. Cómo es posible que la ciudad de México vaya reduciendo los niveles y las otras ciudades no estén observando la experiencia de la ciudad de México y en vez de reducir, lo van incrementando. Entonces, es un buen momento para tomar acciones. Las plantas no solamente producen oxígeno, las plantas producen hidrocarburos molácticos. Estos hidrocarburos pueden llegar a la atmósfera y generar nuevos contaminantes como el ozono. De hecho, la contribución de fuentes biogénicas en algunas regiones, incluso en la ciudad de México, la ciudad de México tiene más bosque que lo que tienen aquí en Monterrey, la contribución de las fuentes biogénicas tiene una participación importante en la cantidad de contaminantes. Entonces, es bueno saber qué plantas vamos a colocar. En primer lugar, para que sobrevivan. Me platicaron una experiencia que tuvieron aquí en Monterrey que llenaba la ciudad de ficus. De repente, vio una nevada y impactó a todas las plantas. Obviamente, son plantas tropicales. ¿Qué es lo que se llama? Sí, conocidos. No, 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 es un clima en Monterrey que tiene extremos. Entonces, no, cuando van a reforestar, y además eso es una experiencia en la ciudad de México también, cuando van a reforestar no debieran sembrar plantas que emiten muchos compuestos o ganitas, volátenes, porque van a tener un impacto negativo. O sea, no solamente nos van a dar un poco de oxígeno, también nos van a dar contaminantes, que van a tener un impacto posiblemente más grave de lo que pudieran tener, este, de beneficio que nos puedan aportar que damos oxígeno. Por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto produce muchos terpenos. Ese olor que nosotros es agradable incluso, el olor que percibimos de los eucalipto, pero lo que están generando son contaminantes, son contaminantes que se van a integrar a la condición de la atmósfera. Los eucalipto es una planta que se desarrolla muy rápido, pero eso no es una planta nativa y bajo algunas circunstancias pueden ser incluso como una placa. Y los árboles que son endémicos del Valle de México no los estamos aprovechando, lo mismo que está pasando aquí. O sea, en mansinos, por tipo que son resistentes, de eso debe estar cubierto la ciudad, además de que podría traer humedad para mejorar las condiciones en la zona de México, de Monterrey. Allá en la capital hay un mecanismo como por ejemplo a obligar, entiendo que identificas como las fuentes de los contaminantes, ¿no? Y entonces valore como que el transporte y la industria, ¿no? Pero cómo puede insudir una persona, un ciudadano o alguien así común para que el gobierno obligue a que estas, por ejemplo la industria, ¿no? Como se modifique sus procesos o lo que contamine a lo que digan las normas, ¿no? Hay un proceso, me remito por ejemplo a la denuncia popular, ¿no? Que si ves que están desmontando pues vas a la profepa y haces la denuncia, ¿no? Pero en el tema de calidad del aire hay algo equivalente en el que yo diga, bueno, voy a hacer una denuncia, ¿no? En el Instituto Federal tenemos a la PAO, que es la Procuraduría Militar y de Operamiento Territorial. Si vemos algo que está perjudicando al ambiente, uno puede presentar una denuncia y la PAO le da seguimiento a esa denuncia y hace las recomendaciones pertinentes. También está la profepa, aunque la profepa hay más de carácter federal, y también está la dirección de vigilancia ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se pueden establecer este tipo de denuncias. En México ya tenemos una cultura más, en la Secretaría de México hay una cultura más orientada hacia la protección del medio ambiente, ha sido el esfuerzo de muchos años, no es tan difícil como quisiéramos, pero al menos ya hay un esfuerzo inciente que empieza a tener resultados positivos. Entonces algo similar se puede aplicar en la Secretaría de Monterrey. Yo no quiero decir que hay que replicar lo que está haciendo el Distrito Federal, más bien hay que aprender de la experiencia que ha tenido el Distrito Federal. O sea, los números son evidentes, la calidad del aire está mejorando, no tanto como quisiéramos, pero la calidad del aire está mejorando. Aún estamos lejos de tener el cumplimiento adecuado de las normas, pero las tendencias se han revertido. Entonces hay tomar las buenas experiencias que tuvo el Distrito Federal y instrumentar algo similar en la Ciudad de Monterrey. Y la participación ciudadana es fundamental. Esta campaña que, bueno, no quiero echarle cordas a las personas que nos están invitando, pero esta campaña que están haciendo para exigir una reducción de las normas, es una campaña donde la voz de los ciudadanos está siendo presente. Yo creo que es importante que los ciudadanos manifestemos nuestra inconformidad ante esta situación. La Constitución establece que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Entonces tenemos que exigir el cumplimiento de este derecho. Por ahí hay un documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal donde habla sobre el derecho que tenemos a una calidad del aire adecuada. Si no tenemos una calidad del aire adecuada, eso va a tener un impacto directo en nuestra salud. Entonces tenemos que exigir ese derecho. Y quien tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, pues es el gobierno. ¿Cómo podemos acercar la información de calidad del aire a los ciudadanos y que los ciudadanos incorporen en sus hábitos diarios esta información, que la utilicen para la toma de decisiones? Nosotros, cuando yo inicié hace cinco años la dirección de calidad del aire, en una ciudad de 20 millones de habitantes, solamente 200 personas consultaban la página para ver la información de calidad del aire. Las autoridades saben en ese momento que la calidad del aire en la Ciudad de México había mejorado, entonces la percepción de los ciudadanos es que ya era un problema grave en deterioro de la calidad del aire. Sin embargo, teníamos más del 60% de días con una mala calidad del aire. Teníamos el apoyo de los medios, pero los medios solamente difunden información cuando es una nota fuerte, cuando es una nota amarilla, cuando estamos en una situación de precontingencia. Fuera de eso, la información no la incorporaba. A pesar de que cada hora se envía la información a los medios de comunicación, cada hora metimos un reporte que es enviado a todos los medios, los medios no lo difunden. Entonces, gracias a eso aparecieron, perdón, gracias a que aparecimos en las redes sociales, encontramos un espacio adecuado para hacer una mejor difusión de la calidad del aire. Actualmente, a través de redes sociales, estamos llegando a casi 30 mil personas de manera directa y a más de 15 millones de personas de manera indirecta. Entonces, estamos, las redes sociales nos han permitido acercarnos a la población, hacer que un grupo que generalmente no es un grupo muy interesado en los problemas de calidad del aire, que son los jóvenes que están en una edad entre 18 y 35 años, era un grupo al que difícilmente llegamos, que realmente la información de calidad del aire estaba, que era del interés para los tomadores de decisiones, para algunos políticos, para algunos periodistas, pero no para la población en general. Pero con las redes sociales hemos logrado llegar a un mayor número de personas. Entonces, es algo que se puede aprovechar. Y además, convencer e informar a través de los medios de comunicación y exigirles que nuevamente difundan la información de calidad del aire. Aquí en Internet, si ustedes no tienen un teléfono celular o una conexión de internet, sería interesante saber cómo están adquiriendo la información de calidad del aire. Si es que ustedes tienen acceso a la información lo que tenemos que acercar esta información a la población para que la población pueda tomar decisiones. Lo que suelo recomendaros para aquellas personas que son normáticas, por ejemplo, es todos los días antes de salir de su casa, de la misma manera que consultamos el diagnóstico meteorológico, debiéramos consultar la información de calidad del aire. Entonces, hay que ser creativos en la manera que estamos difundiendo esta información. Se tienen que fortalecer los sistemas de transporte público. O si no, buscar alternativas. Estos programas similares a los que tienen Estados Unidos en Europa de hacer el trabajo en casa, o sea, aquellos que no tengan necesidad de poder una oficina que puedan trabajar desde casa. En términos ecológicos es bastante rentable. Y hay trabajos que favorecen eso, que puedan alimentar eso. Nosotros estamos haciendo un probado piloto en el área del electrólogo para hacer que la gente no se desplaza. Y como les digo, por cada litro de gasolina que evitamos que se quede, estamos haciendo una reducción importante. Aquí hablamos de una persona. Si juntamos mil personas, estamos bajando más de dos o tres toneladas de contaminantes diarios. Entonces, hay alternativas, hay que ser creativos para buscar la mejor alternativa. Tuve la oportunidad de estar en Europa y ver cómo la gente, yo recuerdo que este día para mí fue impactante. Estábamos caminando en las calles de Copenhague y estaba nevando y la gente estaba en bicicleta. Los niños iban en bicicleta. Las mamás tenían una especie de triciclo donde llevaban los bebés en bicicleta. ¿Sí? Y eso es impactante para uno porque es que uno no puede usar la bicicleta, se está nevando y la gente está habituada a hacer esto. ¿Sí? Incluso con lluvia, eso nos tocó una parte del clima feo y continuamente la gente estaba desplazando en bicicleta. ¿Sí? Y uno piensa mucho a estos locos. Pero en realidad, yo creo que uno se tiene que acostumbrar. También aquí a lo mejor hace calor a ver y buscar qué alternativas o incluso habituarnos a hacerlo. Antes lo hacíamos. Por ejemplo, la Ciudad de México hace 30 años era un pueblo bicicletero. ¿Sí? Yo lo recuerdo, es de no que sea de mi edad, pero bueno. Recuerdo que hace muchos años todo, yo iba a la escuela de bicicleta, me llevaba la bicicleta, mi papá, que tenía un comercio, me iba a comprar, vivía al oriente del Distrito Federal y se iba a la Merced o al Mercado San Juan a comprar los productos para venderlos en su comercio y todo lo hacíamos en bicicleta. Había muchas bicicletas. ¿Sí? Y después la ciudad se empezó a convertir en una ciudad de vehículos. Monterrey creció, nació como una ciudad hecha para los vehículos. Pero es cuestión de hábitos. Podemos cambiar los hábitos. ¿Sí? A lo mejor, igual, o sea, podemos usar la bicicleta en la mañana y en la tarde, ¿sí? Y no entendería buscar alguna alternativa. Pero la ciudad, en Monterrey, por ejemplo, los días, como hoy, o mismo, o sea, en la mañana no había gente, toda la gente sale en la tarde. Entonces, para ir al lugar donde vamos, vamos a utilizar una bicicleta. Más bien, es un hábito que tenemos que empezar a desarrollar. Y yo creo que es orientador ver que otros ya han usado, que lo están haciendo y está funcionando bien. Entonces, yo creo que si ellos pueden, pues yo creo que con mayor razón nosotros podríamos intentar. Y a mí me parece excelente lo que están promoviendo tanto el CERRE como el Código de la Secretaría. Yo creo que es algo que necesita la ciudad. Yo les comentaba a ellos que son, empiezan a ser aéreos anónimos. Y además son kamikazes porque saben que están subiendo a la contaminación, al transporte público, a la gente que no no respeta los que tenemos. Pero están haciendo esfuerzo importante. Y lo que puedo decir es que están moviendo conciencias. No solamente en la ciudadanía. Están moviendo conciencias en el gobierno. Antes los veíamos como gente que estaba teniendo un problema mental. Ahora los vemos como personas que están defendiendo sus ideas y están defendiendo los derechos que otros no los hemos adherido. Entonces, es una de las razones por las cuales, aquí es una de las razones por las cuales cada que me invitan acudo a este tipo de eventos. Porque me parece importante que podamos defendir, hacer difusión al problema de la calidad del aire, de deterioro de la calidad del aire en las nuevas ciudades y reconocer el esfuerzo que ellos están haciendo. Si ellos están haciendo, lo menos que podemos hacer es apoyarlos para ayudarles a hacer que el mensaje llegue a una población más grande. Y convencernos de que si se puede también. Aclaro, yo no soy de una bicicleta, yo prefiero caminar con encima de la bicicleta. Pero hay que buscar alternativas. O sea, mi vehículo lo uso una vez al mes y hago todo el esfuerzo para utilizarlo. Entonces, yo creo que sí lo podemos hacer. Primero, tenemos que estar convencidos para hacerlo. Y yo creo que sí se puede. Pues muchas gracias a Armando por esta charla y toda esta información que nos comparte. Como vemos, es un problema que en la ciudad de Monterrey va creciendo. Somos, en realidad somos un poco los ciudadanos y ciudadanas que nos vamos informando al respecto, pero urge a replicar esta información. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por parte del museo les agradecemos a Armando el estar aquí con nosotros. Todo esto está dentro de un ciclo de charlas y ciclo de actividades que tenemos en relación a la exposición que tenemos de la bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!